¡Alto! ¡Espérese! Antes de ver este divertido video le recomiendo de que comparta comente, denle like y activen la campanita y no se olvide en suscribirse al canal así que hoy sí, lo dejamos con el video que viene a continuación, ¡vámonos! ¡Carmen! ¡Se me perdió la cadenita! ¡Y que me la iba a tirar de rapero! ¡Pero qué creen! ¡Mejor me la tiré de barrelero! ¡Y vine a hacer esta linda broma! ¡Qué acantel! ¡A ver qué tal sale! ¡Acompáñenme! ¡Ahí estamos! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ahí está! ¡Regáleme un saludito! ¡Regáleme un saludito para la cámara! ¡La mira con cariño! ¡Oh, qué gusto! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Nadie toca a mi pulpa! ¡Ya, güey! ¡Nadie toca a mi pulpa! ¡En que día en que me conocí! ¡Bien barrido, no es barrio! ¡Eso es racista! ¡Tengo razón! ¡Pero tienes razón! ¡No, güey! ¡No, güey! Yo porque estoy barriendo Dente Con mi nombre viene a San Cuidado Diablo, que difícil para buscar este Que difícil para buscar este Que difícil para buscar, diablo Aquel día Conociste Que tu me regalaste Esto no sabes Que tu me regalaste Carmen Que tu me regalaste Carmen Se me perdió la cadenita Con escrito de Nazareno Que tu me regalaste Carmen Que tu me regalaste Un saludito para la cámara De la mira con cariño No 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 No